Tras arribar a su segundo mandato, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene en sus hombros el compromiso de responder a la sociedad civil sobre los nuevos retos y planteamientos de esta gestión que recién inicia. ¿Quiere que haya un cambio para uno, que uno lo necesita? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene a raíz del discurso de Licea? No, que salga todo bien con Dios adelante, que hable, que sea para todo el mundo. Que salga todo bien. Nada, que siga como va, porque realmente ha sido un buen gobierno, yo lo veo así, desde mi punto de vista, y nadie que siga hacia adelante. No sé, yo estoy esperando un cambio, porque la cosa está difícil, en verdad. No tengo más nada cargado que decirle que apoya al pueblo, ya, eso es todo. Claro, debe haber cambio, porque es un nuevo periodo en el cual debe haber cambio hoy. Personas nuevas que puedan dirigir el país también. ¿Qué? ¿De qué tú crees que puede hablar? Hay cambio, debe haber cambio. Bueno, debería de hablar de cambio, debería de hablar de cambio, porque, ay, no sé qué decir, en verdad. Ante las expectativas de la juramentación para este nuevo periodo, ciudadanos consultados por este equipo de prensa del grupo de medios La Tora TV Canal 69, entienden que debe haber una remoción implacable de muchos funcionarios quienes ocupan cargos que, según ellos, les ha quedado grande. Bueno, esperemos que hagan funcionarios que lo cambien y que sepan hacer su trabajo. ¿Merece un cambio? Claro. Este viernes, Día de la Restauración de la República, el primer mandatario transmitirá su alocución desde un escenario diferente como lo es el Teatro Nacional, dejando más preguntas que respuestas en los pobladores de esta nación caribeña, quienes esperan con ansias un verdadero cambio. Claro que sí, que tiene que haber cambios, sobre todo en educación, en la energía eléctrica y también en el, o sea, darle forma de empleo a las personas. Hay cambios, hay cambios, muchos cambios y bueno. ¿Debería? Debería. ¿Por qué? Oye, esperamos expectativas nuevas, cosas nuevas, algo bueno, para nosotros los choferes principalmente. Bueno, de haber cambios, eso se rumora. Y de que haya, solo el presidente puede hacerlo y ya él tiene su método y su ánimo de él hacer los cambios que la gente quiere. ¿Qué más te espera? ¿Que de qué hable el presidente? Bueno, él va a hablar que va a haber un buen desenvolvimiento para todos los dominicanos y que la vamos a pasar bien. ¿Vaticinas es? Lógico, porque ya con la experiencia del periodo pasado, él quiere mejorar en este. Otras de las peticiones realizadas por los encuestados es que Abinader debería tomar más en cuenta el alto costo de la canasta básica familiar, la cual afecta a la clase más pobre del país. Que el presidente tome en cuenta el costo de la canasta familiar y que los precios bajen. Sí, que bajen. En cambio, otros calificaron como más de lo mismo y renegaron que habrá cosas nuevas que presentar por el gobierno actual. No sé realmente ni qué decir. Bueno, él yo se lo que le sabe. El sometimiento de una nueva reforma constitucional, la construcción de un monoriel en la provincia de Santiago, ejecución de nuevas obras y la puesta en marcha de una verdadera reforma policial, son algunas de las propuestas que exhibirá el presidente Luis Abinader para los próximos años. Para esta cobertura especial del grupo de medios La Tora TV Canal 69, Heidi Galicia les informó.